Muy triste lo de la niña que murió atrapada en un elevador en Quintana Roo, ya se está haciendo la investigación, se va a castigar a los responsables, el Seguro Social emitió un informe, un reporte, terminando la conferencia les van a entregar toda la información, muy triste, lamentable lo que sucedió y se tiene que castigar a los responsables, no puede haber impunidad. De acuerdo al informe que nos dieron, hay un contrato de mantenimiento de estos elevadores se informó que no funcionaba, fueron a verlo los de la empresa encargada del mantenimiento, sin embargo, no lo arreglaron y tampoco dejaron señalamientos de que no podía usarse. Entonces, cuando bajan a la niña que llegó enferma para atenderla así de dengue, queda atrapada. Entonces, porque falló el elevador, o sea, estaba descompuesto. Entonces, muy triste esta situación, muy lamentable y se va a castigar a los responsables, se va a abrir una investigación. Sí, pero se va a hacer la investigación, o sea, no es culpar por culpar. Nosotros nunca actuamos así, o sea, no se puede castigar a cualquier persona, no pueden haber chivos expiatorios, tiene que ser el que realmente es responsable.